¿Cómo te sientes, tesoro? ¿Cómo? Ay, es que tienes el termómetro en la boca. A ver, ahora sí, ¿cómo te sientes? Ya te quité el termómetro. Ay, qué bellas. ¿Cómo te sientes? Me duele todo mi hermoso cuerpo. Qué barbaridad. Pero si ya te bajó la temperatura, ya nada más tienes 38. Pero anoche tuve 80. Ay, qué soco, no ibas a tener 80. Tenías 40. En cada brazo.